Firmaré un decreto también para establecer que el uso de cubrebocas es un asunto voluntario. Pero si cada persona asume que debe usarlo, es una decisión que halagamos, que reconocemos, pero también tenemos que ajustarnos ya a la realidad que estamos viviendo. El uso de cubrebocas a partir de hoy es voluntario en el Estado de Puebla.